Las autoridades polacas notificaron la presencia de un objeto desconocido que sobrevolaba el cielo de Varsovia. Las primeras sospechas hacían indicar de que se podía tratar de un vehículo aéreo no tripulado dron y que podría proceder de Rusia, ya que esta no sería la primera vez que un episodio de este tipo tiene lugar sobre Polonia. Ante estos hechos y tras realizar varias investigaciones, el ex comandante polaco de las fuerzas terrestres polacas Valdemar Ešiprak aseguró en declaraciones al medio nacional Polast News que se trataba de un dron que había sido lanzado deliberadamente por Rusia sobre Varsovia. Estas declaraciones fueron acompañadas de un serio aviso tanto a su país como a la OTAN y exigió una respuesta contundente debido a que esta de la primera vez que ocurre. Además, destacó que sería muy conveniente demostrar a Putin que esta diversión puede no acabar como él espera y que puede tener graves consecuencias. El dispositivo, identificado común dron kamikaze ruso Shaget, encontrado en Polonia, habría sobrevolado la ciudad ucraniana de Chernobosko y señalan que desapareció de los radares después de ser detectado por sus dispositivos, de acuerdo con las palabras del general Maciej Klitsch. Pese a ello, varias unidades de las fuerzas armadas polacas continúan buscándolo en la ciudad de Stisowi, fronteriza con Ucrania. Este hecho ha desatado el malestar propio de la ciudad que considera fundamental que tanto la OTAN como Polonia den una respuesta a la altura al Kremlin. Esta es una acción deliberada por parte de los rusos, aseguró el exoficial que destacó que hasta el momento, lo verdaderamente importante es que a pesar de estos incidentes, ni la Alianza Atlántica ni Polonia, de forma individual, han decidido tomar cartas en el asunto y responder con una advertencia clara a Vladimir Putin. Según la teoría del excomandante, con este tipo de prácticas, Putin está examinando cuál es la capacidad de respuesta de Polonia, que denuncia que hasta el momento está siendo nula y asegura que su país debería de reaccionar a parte de las explicaciones. Por su parte, la OTAN indicó que carece de información que indique que el objeto sin identificar que entró en el espacio aéreo de Polonia esta misma jornada fuera parte de un ataque intencionado de Rusia, que ha intensificado su ofensiva contra Ucrania, pero advirtió al gobierno de Moscú que esos actos, que ya han sido ocurridos en el pasado, son irresponsables y potencialmente peligrosos. Este miércoles Rusia lanzó una advertencia significativa a Estados Unidos, amenazando con una posible escalada en el conflicto en Ucrania y asegurando que el país norteamericano no quedaría al margen de las consecuencias. Esta declaración del Kremlin parece ser un intento de disuadir a Washington de continuar con su apoyo a las fuerzas ucranianas que recientemente han obtenido avances militares en la región de Kusk. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticó duramente la administración estadounidense, subrayando que los riesgos de una tercera guerra mundial no se limitan a Europa. En sus declaraciones Lavrov comparó la situación con niños pequeños jugando con cerillas y advirtió que las discusiones sobre una posible tercera guerra mundial no deben ser vistas como un asunto que solo afectaría a Europa, sino que también podría tener repercusiones globales. Además, Lavrov abordó el reciente pedido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que se levanten las restricciones en el uso de armamento aliado en territorio ruso. Lavrov argumentó que Occidente estaría buscando problemas al considerar esta posibilidad y destacó que la solicitud de Zelensky está siendo evaluada por las naciones aliadas, aunque inicialmente habría encontrado resistencia por temor de un conflicto abierto con Rusia. En paralelo, Lavrov indicó que Rusia está en proceso de clarificar su doctrina nuclear, un tema que el presidente Vladimir Putin habría embostado en junio. Lavrov enfatizó que Rusia está atenta a las discusiones en Occidente sobre posibles usos de armas nucleares y aseguró que las fuerzas nucleares rusas permanecen en estado de alerta constante. Las declaraciones de Lavrov se produjeron el mismo día en que el jefe militar ucraniano Oleksandr Siesky reportó que las tropas ucranianas han tomado el control de casi 1.300 kilómetros cuadrados en la región fronteriza de Kursk tras una incursión sorpresiva el 6 de agosto. Además, las fuerzas ucranianas han capturado a 594 soldados rusos, lo que pone en manifiesto la dificultad de las fuerzas armadas de Rusia para frenar la ofensiva ucraniana. Siesky explicó que Rusia está tratando de reforzar sus defensas alrededor de la ofensiva ucraniana y planificar contraataques, aunque con resultados limitados. Por su parte, Zelensky ha anunciado que en septiembre presentará al presidente de Estados Unidos Joe Biden un plan para poner fin a la guerra, que también será entregado a los candidatos presidenciales Donald Trump y Kamala Harris. Este plan que Zelensky considera esencial para alcanzar un acuerdo justo para Ucrania, incluirá medidas económicas, directrices sobre el papel de Ucrania en la seguridad internacional y negociaciones territoriales basadas en los términos de Kiev. Durante la madrugada de este miércoles 28 de agosto, se registraron múltiples ataques con drones en diversas regiones de Rusia, en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia, que desde comienzos de este mes se ha intensificado un depósito de petróleo en la región de Rostov, en el sur de Rusia. Fue impactado por drones ucranianos, lo que provocó un incendio de gran magnitud. Aunque el incidente no dejó víctimas, las autoridades locales rusas están en alerta máxima, mientras continúan los ataques en varias zonas del país. El gobernador de Rostov, Vasily Golubev, informó a través de la aplicación de mensajería Telegram, que el ataque ocurrió en el distrito de Kamensky, donde tres tanques de petróleo resultaron dañados. Las unidades de defensa aérea rusas, lograron derribar cuatro drones en la región durante la noche, según el ministerio de defensa ruso, pero no se mencionó el ataque específico al depósito. Los bomberos lograron controlar el incendio tras horas de trabajo intenso. Este no es el primer incidente en la región. A principios de agosto, otro depósito de almacenamiento de combustible en el distrito de Kamensky también fue atacado. En tanto, en este mismo día, otro ataque con drones fue registrado en la región rusa de Kirov, a unos 1.500 kilómetros al noreste de la frontera con Ucrania. El gobernador regional, Alexander Sokolov, informó que los drones atacaron un depósito de productos petrolíferos en la ciudad de Konershny. Según las autoridades, no hubo víctimas ni incendios significativos en el lugar, aunque algunos drones lograron alcanzar el terreno del depósito, y las llamas fueron extinguidas rápidamente por las autoridades. En paralelo a estos ataques, una bomba rusa impactó una casa en el pequeño pueblo de Ismailipka, en la región oriental de Donetsk, donde perdió la vida una familia de cuatro integrantes, según la oficina del fiscal general de Ucrania. Ismailipka, un pueblo que antes de la guerra contaba con una población de alrededor de 200 personas, se encuentra cerca de la línea de combate activa en dirección a Poplovsk, donde las fuerzas rusas incrementaron sus operaciones en los últimos días. El principal diplomático de Ucrania, Dmitry Kuleva, señaló este miércoles que el mayor desafío que enfrenta Kiev, en su lucha contra Rusia, es el miedo de sus aliados a probar nuevas políticas de apoyo, debido al temor de una escalada en el conflicto. La declaración de Kuleva se produjo un día después, de que el ministro de asuntos exteriores de Rusia, advirtiera que Occidente, estaba jugando con fuego al considerar la posibilidad de permitir que Ucrania, ataque en lo profundo del territorio ruso, advirtiendo de los riesgos de una tercera guerra mundial. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia.